de la semana. Iniciamos con información que trasciende en Guatemala y preste atención a lo que le vamos a presentar porque nos consterna como guatemaltecos, como seres humanos, porque estamos compartiendo el mundo con los seres vivos que el creador nos dejó y sin duda alguna hay muchas personas que no les gustan los animales, pero no deberían de hacer lo que están haciendo porque vecinos de San Pedro Zacatepeque en San Marcos han denunciado el maltrato que han podido evidenciar hacia los perritos. Así es, Claudia, no entendemos como una persona que puede razonar, puede realizar este tipo de actos crueles, justamente vamos a enfocarnos en la información que nos ha preparado nuestro compañero desde San Pedro Zacatepeque, San Marcos, con el relato de esta lamentable historia que por fortuna pues ha sido denunciada a tiempo, así que adelante Carlos Barrio, le escuchamos, buenos días, que nos puede comentar qué está pasando por allá. Muy buenos días, esta es información que se está realizando en estos momentos en la final de la zona uno del municipio de San Pedro Zacatepeque, donde la Policía Nacional Civil y Juez de Paz, así como personas que trabajan para protección de animales, están realizando un allanamiento en este sector debido a que existen ya, están siendo maltratados perros, por lo que ya en estos momentos están tratando de ingresar a una vivienda para poder rescatar a estos animales que están siendo maltratados, pero en estos momentos vamos a platicar con representantes de una asociación protectora de animales. Señora, muy muy buenos días, me dice su nombre, por favor, y aquí en organización le presenta a usted. Muy buenos días, mi nombre es doctora Zacatepeque, soy rescatista voluntaria, estamos con el apoyo de la unidad de bienestar animal UBA, hoy venimos con la denuncia que fue recibida en nuestras redes respecto a una persona que vive en esta casa que se ha dedicado a machetear a los perros. Tenemos las fotos y las evidencias donde le explica orejas, le explica colas, nosotros ahorita estamos abarcando lo que es la ley de protección animal, ¿por qué? Porque la ley de protección animal está escrita y está claro que toda persona que esté cometiendo ahora crueldades contra los animales tienen multas. Nosotros hoy venimos directamente a ver si todavía esperemos en Dios que encontremos en vida, en vida, este pobre perrito que le fueron motivadas sus orejas, desangrándose a morir, la cual la persona no solo es acá, sino que tiene otro terreno ahí abajo, donde comete tal exacto. No es el primer perro que ella masaca en esta forma, ya es el tercer perro, según los vecinos, que se encuentran afectados por tal motivo. Entonces hoy estamos haciendo ver aquí, en San Marcos, que la ley es para protección animal de existencia, que nosotros estamos en contra de que sean maltratados, golpeados, de por sí las ventas callejeras, las ventas en los mercados ya no van a ser posibles. Nosotros estamos tratando de que la gente entienda que si va a tener un animal, lo tenga y lo cuide como debe de ser, porque son seres sintientes, son seres que verdaderamente necesitan el amor y el cariño. Nosotros venía a tener que un perro y lo voy a sacar a la calle. Nosotros estamos tratando de evitar que ya haya tanta proliferación, queremos hacer con más de castración en este municipio. Tenemos, esperemos en Dios, tener el apoyo de la municipalidad de aquí de San Marcos, lamentablemente no lo tuvimos el día de hoy, pero esperemos en Dios que sí sean para las próximas reuniones y que tengamos, ¿verdad? ¿Se ha identificado la señora que hace tipo de maltrato? Claro que sí. La señora se llama Oralia Violeta Velázquez, que recibe en esta dirección, que es zona 1, tanto en los camiones de este municipio, y el lugar donde ella comete los hechos, porque aquí tenemos una pequeña duda. Han dicho de que ella masaca y descuartiza a los pobres animales. Nuestra duda ha entrado, bueno, como le digo, la duda ya entró en lo que es vecindario, que dicen que ella es una persona que toma mucho y que se dedica a la comercialización de carne. Esperemos en Dios que no va a ser comercialización de carne de perros, ¿verdad? Porque el hecho de venir con tanta hazaña, ahorita el bus se encuentra en maja de patrullas, con tanta hazaña de matarlos y los tomarlos en esa forma, no podemos esperar de una persona que se cuerda y que agarre así a un pobre animal, ¿verdad? Más tarde les enseñaré las fotografías de todo lo que está con respecto a este caso, el daño y todo lo que ella ha hecho con eso. Y así es, una orden vamos a la dirigencia del otro, del otro área y donde están los demás perros. ¿Pero procesar penalmente a la procesada? Así es. En el juzgado, en el juzgado donde tenemos la orden de alimento, se va a hacer el, bueno, van a ver las primeras multas. Nosotros tenemos que aprobar las multas como clarísimas, porque las personas vienen, tienen perros y los sacan a la calle, y no les dan su alimentación, los tienen bajo el sol, bajo el agua, no les dan su plata y comida diaria, tienen mal cuidado. Esa la tenemos súper clarísima, que esa ya corresponde a lo que son. Las multas vienen de dos salarios mínimos, a dieciséis salarios mínimos, y van a aumento. ¿Por qué? Porque esta clase de hijos ya no los tenemos en Guatemala. Es demasiado maltrato y demasiado lujo que se están dando los maltratadores de animales, y queremos hacerles sentar que desde hoy, aquí en San Marcos, ya están las leyes propuestas, y hay muchas respetistas que estamos dispuestos a venir de lejos, porque yo no estoy acá, pero estamos dispuestos a venir de lejos, a no ser un departamento, sino que a todos los departamentos de Guatemala, haciendo valer las leyes sobre maltrataciones. Por el momento, este es el primer caso que se sabe acá. Nos están empezando a llegar ya información de otros casos, pero sin pruebas no podemos actuar. La gente, la gente, ustedes saben que para hacer un, las personas que vienen verdaderamente a querer hacer denuncias, las denuncias las pueden hacer la unidad de inundación animal, las denuncias directamente tienen que llevarlas con pruebas, videos y fotos, con pruebas en la municipalidad de Guatemala, a la municipalidad, perdón, aquí de San Marcos, que ellos son los que se encargarán de hacer las denuncias respectivas en los juzgados, en la PNC. Toda persona que verdaderamente desee un bienestar para los animales, sea toda clase, sea loro, sea vaca, sea jueces, sea toda clase, caballos, gatos, perros, que es lo que más se miran en las calles, pueden hacer las denuncias directamente a la municipalidad de aquí de San Marcos. ¿Alguna unidad? Esto es lo que está registrándose aquí en el municipio de Santero, Zacatepeque, una diligencia, un allanamiento en esta vivienda, prácticamente está en estos momentos cerrada, la Policía Nacional Civil, junto al juez de paz, Benjamín Orozco, no pudieron ingresar a esta vivienda para tratar de identificar y parar este maltrato de animales que se efectúa en esta vivienda. Esta es la información que tenemos de último momento desde el departamento de San Marcos. Realmente lamentable, Carlos Barrios, que no se haya logrado consumar el objetivo de estas diligencias, llegar hasta este punto en la zona 1 de esta área de San Marcos para poder rescatar a estos animales que están siendo maltratados por esta mujer. Háblanos tú si ya tienes detalles de aproximadamente cuántos perros o animales están bajo la custodia de Oralia Velázquez, según lo que nos ha indicado esta rescatista. Carlos. Hay más animales, más perros principalmente, y para qué están siendo destinados, si es para cuidar a la casa directamente o es para mutilarlos, como se informó anteriormente. Ahora se va a realizar un recorrido terreno más abajo donde posiblemente hay unos terrenos donde se realizan estas mutilaciones y matanzas de perros aquí en el municipio de San Pedro Zacatepec, que es el departamento de San Marcos. Una denuncia bastante grave, compañero, porque ya indicaba a esta señora que tuviese la oportunidad de entrevistar que esta mujer al parecer se dedica a vender carne. Esto también representaría un peligro para quienes son compradores de esta señora Oralia Violeta Velázquez, porque posiblemente podría estar vendiendo, comercializando la carne de los perros. No es que lo estemos diciendo que así es, pero existe la posibilidad. Ahora con esta situación y esta denuncia que hizo la integrante de esta asociación de protectores de animales, ya también pueden intervenir otras autoridades como el Ministerio de Salud para que pueda investigar si verdaderamente se está distribuyendo carne de perro aquí en estos mercados de San Marcos y San Pedro Zacatepec, que es en el departamento de San Marcos. Pero se dan ya en sí las autoridades que puedan iniciar con las respectivas investigaciones. Bueno, esperamos que así sea entonces, que continúen con estas investigaciones que pondrían en riesgo la vida de estos animales y por supuesto también la vida de las personas que consumen esta carne, si es que esta mujer se dedica a comercializarlo. Así que es una trágica realidad que muchos perros, también muchos gatos en todo el mundo sufren la crueldad y el abuso por parte de los seres humanos. Y es que no es de asombrarse, Odilí, porque se ha perdido el respeto y el amor al prójimo, a los seres humanos. Y ahora, ¿cómo esperar también que las personas amen y respeten a estos seres que son de compañía justamente y que son bastante fieles? Lamentamos en realidad lo que está sucediendo y no es el primer caso que sabemos. Tenemos en evidencia todos los días en diferentes calles de nuestra ciudad capital y de nuestro país, como los perros los sacan a la calle después de que pasan su temporada y su época de cachorros. Las personas se aburren de ellos y los dejan en la calle así para que vean cómo salen por su propia suerte. Sí, increíblemente lo que estamos viendo realmente es perturbador porque las autoridades están tratando de accionar y también queremos agradecer a los vecinos de esta persona que está siendo imputada del matrato de estos animales por haber tenido también la valentía y la conciencia social de haber denunciado lo que ocurre en el interior de esta vivienda. Esperamos, como tú mencionas, que por supuesto tenga un final feliz, como decimos, este tipo de diligencias, lo cual sería que puedan ser rescatados estos perros y que se logre determinar qué es lo que está sucediendo en el interior de esta vivienda, en donde hasta este momento es incierto lo que están viviendo, el abuso que están viviendo, Claudia, estos perros, estos animales y bajo ninguna circunstancia podemos justificar que se dé este tipo de explotación a los perros, ni para ser comercializados, ni tampoco para que formen parte de la industria de perros de peleas, que es otro tema que también se ha hablado y se ha abordado en el tema de maltrato animal. Cualquier manifestación de abuso en contra de un animal indefenso realmente debe ser condenada, así que justamente queremos ser la voz de guatemaltecos que han tenido la valentía, Claudia, de denunciar lo que está pasando para que las autoridades logren tener operativos que lleven, por supuesto, a que esto se haga justicia y que se evite este tipo de acciones en Guatemala, en el interior de la República, ya también se están dando, ¿verdad? Estos abusos. Así es, y la crueldad y el abuso en contra de los animales no solamente pues lleva a decir que es para descuartizarlos, sino también el abandono en la calle o porque no los pueden cuidar en ocasiones por el simple hecho de que no quieren tener animales, mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénica, sanitaria o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesaria de acuerdo con sus necesidades. Practicarles mutilación, que es lo que se tiene que constatar en estos momentos, excepto las controladas por los veterinarios en caso de necesidad o por exigencia funcional. No facilitarles la alimentación necesaria para su desarrollo normal, hacer donación de los mismos como premio, recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de la naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales, venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas, ejercer su venta ambulante, en fin, son varios puntos que abarcan el abuso y el maltrato en contra de los animales, tomando en cuenta que alrededor del mundo los perros son los que son más maltratados lamentablemente. Así que ahí está la información, esperamos que esta denuncia concluya, que se dé a conocer cuál es la situación final, así que estaremos comunicándonos más adelante con nuestro compañero Carlos Barrios para que nos siga dando a conocer qué es lo que pasará al final con esta situación.